Mi nombre es Mónica Granada, soy ventera de la economía popular, soy representante de los venteros de Ciudad del Río y familia de la calle. Llevo aproximadamente nueve años trabajando acá. Me vio obligada a trabajar en la calle porque mi familia o el cuidado de mis hijos me lo exigía. Miren esto que pasa alrededor, trabajadores de las economías populares, vendedores informales que mueven la economía de la ciudad de Medellín. Son alrededor de 45 mil personas, 45 mil familias que subsisten de las economías populares, que contribuyen al desarrollo de la ciudad, que trabajan por el bienestar de sus familias, personas que tienen todos los derechos, que merecen que se les respete su dignidad, que se les respeten sus derechos y que desde el Consejo de Medellín estamos trabajando mediante la acción, la comisión accidental, pero también mediante reuniones, encuentros, salidas aquí a la calle, para que todas estas personas tengan plena garantía de sus derechos. Mi nombre es Elaine Gamboa, soy artesana étnico-cultural. Somos una asociación de artesanos de los cuales, de un tiempo de estar o años de estar trabajando en diferentes ferias, optamos por establecernos aquí como asociación y empezar a no solamente a obtener un beneficio del espacio para nuestras ventas, sino también brindarle otra cara al sector. Al espacio llegamos en noviembre del 2022. Este espacio era un espacio habitado por todos los habitantes de calle. Nosotros llegamos, lavamos el espacio, lo volvimos acogedor, le dimos seguridad a este espacio. Alrededor de 45 mil personas, como doña Luz Dari, como todas las mujeres que trabajan en esta ciudad, que además se vienen organizando. Ojo pues, esto es un llamado a ustedes, trabajadores de las economías informales, trabajadores de las economías populares, a organizarse, a crear asociaciones, a crear corporaciones, porque cuando nos organizamos es más fácil defender nuestros derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? Los mismos que tengo yo, a comer dignamente, a tener un techo, a tener un salario digno. Los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos son los que ustedes, trabajadores informales, también tienen. Una de las mayores problemáticas que tenemos los venteros de la economía popular es la falta de planeación que se tiene desde las administraciones. La ciudad ha crecido desmesuradamente y con el crecimiento de la ciudad, en vez de crecer la economía de nosotros, va disminuyendo porque no nos incluyen dentro de los planes de desarrollo de la ciudad, sino que nos aíslan o nos sacan sin tener ningún plan para nosotros. ¿Cómo vamos a lograr esto? Nosotros tenemos la Comisión Occidental sobre Economías Populares en el Consejo de Medellín para lograr que la alcaldía, que la administración distrital de Medellín, le sirva a quienes más lo necesitan. ¿Qué quienes son, entre tantas poblaciones, las personas que trabajan en la calle? El desarrollo de la ciudad empieza desde nosotros, desde la transformación de los sectores en una forma positiva. Y nosotros con este establecimiento, con este proyecto de asociación de artesanos, es lo que queremos y lo que estamos consiguiendo. Tenemos todo bajo la legalidad, tenemos las solicitudes de permiso, tenemos todo. ¿Qué necesitamos? Que nos den ya esa resolución, que nosotros podamos estar tranquilos. Medellín es inmensa, Medellín es grande, Medellín es diversa. Y esa diversidad se expresa en las organizaciones de los trabajadores. Si queremos recuperar la confianza en las instituciones, tenemos que lograr que las instituciones le sirvan a la ciudadanía. Que esa es la única forma, con una ciudadanía activa, que recuperamos la confianza en las instituciones.